Informarles que el tema de los focos de calor gracias a las precipitaciones han aminorado bastante, de acuerdo al reporte que se viene teniendo, no se evidencia en el tema de focos, pero estamos tratando de coordinar con las brigadas que están en las zonas que están ayudando a mitigar el tema de los incendios para corroborar esta información misma. Ya en unos momentos ya nos van a actualizar el tema de que si hay la existencia todavía de los incendios o gracias a las precipitaciones que había, se han logrado mitigar. Las zonas donde estaban más afectadas eran la zona de aquí de Patcaya, la zona específica donde se inició el incendio de Gurucurenda, el tema de O'Connor, el tema de Chajas, de Bermejo, hasta donde ayer se tenía, que no era muy grande, pero no sé si es que habrá habido el tema de las precipitaciones y ha podido mitigarlo. Y a lo disperso en la región del Chaco, que es en la zona de Yacudiba, Caraparí y Villamontes. Actualmente estamos, bueno, como veníamos reportando anteriormente, estamos en el trabajo de investigación y ya se han identificado algunos supuestos infractores, ya se está procediendo a realizar con los procesos sancionadores conforme a la ABT y correspondientemente para remitir a la Fiscalía. Ya se han identificado en coordinación con las unidades policiales como también las comunidades en donde han identificado y han reconocido el tema de los infractores que estaban realizando el tema de sus chaqueos y viendo las condiciones, estaban realizando el tema de la quema, pero de un rato a otro cambió el tema de las precipitaciones o el tema del cambio climático y se propagó el tema. Justamente en sus periodos de limpieza, en este caso por decirlo así, ya hasta las anteriores, hasta las primeras lluvias empiezan a realizarlos, pero por la falta de precipitación se vieron afectados por este tipo de actividad. Sí, justamente nosotros realizamos un trabajo arduo para poder llegar al tema de prevención de quemas e incendios que venimos realizando a lo largo de la gestión y bueno, llamar a la conciencia de los ciudadanos que eviten realizar este tipo de actividades porque es una afectación tanto a la bosque como para los seres humanos. Gracias.